¡Hola gentecilla! ¿Tal como estáis? Aquí estamos de vuelta en el Kingdom Hearts y bueno, ayer nos pasamos ya al... no me saldrá... nos pasamos a... a Sephiroth con el Armar Tema, así que hoy vamos a terminar ya de una vez. Creo que me falta una cosita de aquí, de este mundo, si no recuerdo mal, vamos a empezar a terminar ya las cositas que nos faltan... ¿Veis? Aquí misiones, me falta hacer un estilo libre, que os jugáis a que es monopatín, yo es que ya adoro este juego, no... me odia, este juego me odia. Un momento, voy a bajar el volumen porque creo que está un poco alto. A lo mejor veis algo, pero vamos, que es un mezclado de volumen. Vale. Estaba tres piquitos más altos y ya me parecía que estaba súper alto. Por favor, a mí me vas a venir. Vamos a terminarnos ya el mundo este, que me tiene ya hasta el revo. A ver. Pues hoy me he empezado a tomar un día de descanso para descansar un poco, que estaba un poco cansada, la verdad. Estaba un poco cansadillo de grabar y me apetecía descansar un poco, pero me han trago ganas de jugar aquí y me he dicho, pues vamos a jugar. ¿Qué más da? Me faltan varias cosas que hacer todavía. O sea, de la lista de Moguris, de los materiales, me faltan varias cosas. Me faltan ya menos, es cierto, pero... pero... ahora veréis. Vamos a ir ahora para que veáis que he avanzado bastante. A ver, hijoputa, ven aquí. Vas a venir tú aquí a matar. Mata a un Sephiroth, vas a venir tú a girarme, ¿sabes? No tengo yo otra cosa que hacer. A ver... a ver tú. Sí, tú. Vale. Estoy yendo a... porque creo que sé dónde es el minijuego, pero no estoy seguro. Creo que es en el mercado. Porque en el mercado... porque en la casa... en la casa ya estuve hablando y no era, así que tiene que ser en el mercado por huevos. A ver. Con este nunca he hablado, ¿no? Ah, mira, pues miras aquí. Con monopatín, claro, cómo no. Si es que lo sabía. Sabía... sabía que iba a ser monopatín. A ver qué mierda hay que hacer. Cómo lo odio, tío. Claro. ¿Por qué no? Uy, me he caído. ¡Ja, ja, 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 ja! Luego récord, sí, claro. Si no he hecho nada. Hola, ¿por qué no puedo saltar? Ah, vale. No me he dejado a saltar, ¿sabes? No sé muy bien qué tengo que hacer. Creo que es estilo libre, entonces pues que no... Vamos a ver, no sé. Voy a salir solo para... Para ver qué puedo hacer. Voy a hacerme uno de estos. Que me gustan a mí. Y volamos así un poco y ya está. Vale. Salir. Vamos a ver qué nos pide el... El bicho este. Y ahora el pepito. Mira, ya está. No, no había... No, no, la misión no la me cumplí. Mira, 200 puntos. Pues ya está. Ya está. Vale. Vale. ¿Qué más? Vale. Por aquí ya está. El vergel rayente está. Vamos a ir ahora aquí. Que nos había quedado uno, ¿os acordáis? Pues vamos a ir para allá. Tiri, 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 tiri. Vamos a ver. Nos había quedado el de la espada. Que necesitaba... Estaba buscando ya la espada esta. Que te daba a Sephiroth. Que te reduce uno el número de combo. Entonces pues... Pero no me acuerdo ahora cuál era el que se dejaba puesto. No lo sé. Ahora lo miro. Mapa de mundos, sí. Bueno, es que hoy tengo que hacer muchas cosas, ¿eh? No sé yo si me va a dar tiempo a hacer todo lo que quiero hacer. A ver. ¡Ay, mierda! Se me ha olvidado hacer... Se me ha olvidado... Estoy volviendo porque se me ha olvidado... ¿Cómo sale? Dar los materiales a los gummies. Pero aquí no era, tío. Dios, ángel. Mapa de mundos, sí. O sea, se me ha olvidado darle todos los materiales que llevo ya. Porque así llevo yo mejor la cuenta. De lo que me falta. Llevo bastante, bastante más de lo que... Es que se parecen mazos. Esos dos imágenes me confundo. ¡Me confundo! Así que nada. No sé qué voy a hacer de Kingdom... O sea, de Minecraft, la verdad. Estoy un poco... Hoy debería grabar Minecraft. Y no sé muy bien qué voy a hacer. Lo mismo nos metemos con el Asmágica, no sé. Me lo pidió un suscriptor en el Asmágica 2. Así que lo mismo, lo mismo. Lo mismo que el Asmágica de Lomo. No, lo mismo a lo mejor lo hago con... No, yo lo quería hacer era fabricar y darle todos mis materiales. Y a ver qué me he hecho. Vale. Guay. 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 Bueno, veis que voy avanzando, ¿no? Poco a poco. Vamos a ver qué nos falta de la lista. Mira, ¿eh? Qué poquito nos falta. Nos falta nada y menos ya. Así que nada. Vamos a... Ahora sí. Vamos a... A Villa Crepúsculo a terminar el minijuego que nos faltaba. Aquí está. Hola. Villa Crepúsculo, oye. Eh... Mapa de mundos, sí. Le tengo que ir a Villa. Creo que solo me faltaba ese en Villa Crepúsculo, ¿no? El de la basura. El resto creo que los tenía. Creo que sí. Hola, Villa Crepúsculo. Eh... ¿Dónde salimos? ¿Dónde salimos? Yo creo que aquí es un buen sitio. Paso a rayarme más. Así que nada. Vamos para allá. Tiriti, tiriti. Siempre... Siempre doy un volte innecesario. Lo sé. O sea, no... ¿Me oriento muy mal? Me oriento muy mal. Vas a... Vas a mirar si era justo lo que nos faltaba. Yo creo que sí que me faltaba solo eso. Misiones. Sí, me falta de solo la... Fuera la basura. Vale, guay. Pues me falta solo ese. ¿Qué vamos a hacer? Porque ya tenemos la espada que tenía... Buena. Que necesitábamos. Pues necesitábamos una espada que nos... Que nos metiera el... Saki. ¿No? Sí, Saki. No. No. Vale. Pues necesitábamos una espada que nos dejara el combo a uno. ¿Sabes? Entonces... Lo primero que tenemos que hacer es quitarnos... Yo estoy por quitarme todo. No. Contraataque, golpe, sub... Esto es sí. Vale. Muerte con finta. Todos. La actualmente ya se puede dar porque ya ves tú. Vale. Esto está bien. Como más uno, como más uno. Recuperación aérea. Muestra vitalidad mástica. Esto fuera, esto fuera. Esto fuera, esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Como negativo se queda. Creo que dejaba uno. No me acuerdo. Te lo voy a quitar todo, si ya está. Y ahora, si eso, lo podemos aventar. Y ahora de objetos nos tenemos que poner la llave que nos ha dado el... Al matar a Sephiroth, pues nos ha dado esta. Que su especialidad es que reduce a uno como máximo. Entonces, ya está, está. ¿Ves? Que es el ataque que tenía que hacer. Porque ya solo nuestro combo es de uno. Entonces, el ataque final bueno es... Es ese. Y ahora sí, vamos a poder hacer... Vale. ¿Cómo lo hacemos? Tendría que hacerlo en menos de... No sé cuántos movimientos serán. A ver. Ya está. Por ejemplo, eh. O sea... Se puede hacer en dos golpes, creo. Pero ya está. Había que hacerlo en menos de seis. Ya está hecho en menos de seis. ¿Habéis visto qué fácil es con esta espada? Nos tenéis que complicar la vida. Vale. Vamos a ver si está todo correcto. Todo correcto. Vale. Pues vamos a volvernos a poner todo lo que teníamos. Había de Sora. Vamos a... Vamos a ver de abajo, así no me pierdo. Este no detenía. Este tampoco. Este es ti. Y a partir de aquí yo creo que ya eran todos. Este no. Vale. Este no. Este sí. Sí, 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 sí. También. Y ya. Sí, creo que ya estaba todo lo que tenía. Vale. A ver. Siguiente parada. Ah, sí. Ahora nos vamos al Coliseo del Olimpo. Tiri, 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 tiri. Esa es la siguiente parada. Y por aquí no vamos a ir a ningún lado, Ángel. Así que vamos a ir por aquí. Seguramente el minijuego de subir la bolsa esta de basura por la cuesta sería mil veces más fácil con lo que llevo puesto ahora. O sea, como... No, por aquí no era. Me estoy perdiendo. Ah, no, era aquí. Vale. Tampoco he perdido mucho. Vale. Siguiente. Aquí. Vámonos. Mapa de mundos. Sí. Igual debería haberme dejado las habilidades puestas porque se me ha olvidado que tenía que hacer Arrest. Hola, Coliseo del Olimpo. Se me ha olvidado que tenía que ir y al menos voy a tener que volver a quitarla, así que... Así que nada. Vamos a volver a quitarla. Soy imbécil, tío. La espada es la que la sigo llevando, ¿verdad? Creo que sí. Habilidades, hora... Otra vez a quitar todo. Fuera, 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 fuera. Ya está. Perfecto. Vale. ¿Dónde está Phil? Phil... Aquí. Que me dijo un suscriptor... No sé qué de... Hay dos chicos que me ayudan y no me acuerdo ahora mismo cuál fue. Que me dijo que si daba con las grandes a las pequeñas daban mucho más puntos, así que vamos a intentarlo. A ver qué pasa. Yo que sé. Vamos a intentarlo. Again. Vale. Lo malo es que con esto no me he puesto... No. No ha sido buena idea esto. Espérate. Vamos a volver a salir. Me tenía que dejar Lethal Plus para hacer el ataque de los rayitos. Por eso. Vamos a ir a habilidades. Vamos a ir a Sora. Vamos a poner Lethal Plus. Para que haga el ataque guay. Eh, maníaco. Sí. Tengo que hacer mil puntos. O más. Si recordamos. Vale. Ah, pues no. No me hace lo del este. ¿Cuál era? No me acuerdo. Vamos a intentarlo así. Pero no me sería así. Ya os lo digo yo. No, tío. ¿Cuál era el que me tenía que dejar para...? Vale. La grande hay que lanzarla a ese grupo. No sé si lo he hecho bien. Creo que no lo he hecho demasiado bien. Ahí. Muere. Muere. A ver. A ver. Pues sí, sí. Sí se nota, sí. A ver. ¿Y la grandota dónde está? ¿No hay grandota en esta oleada? Bueno. No pasa nada. Vale. Grandota hacia... Allí. Míralo. El nuevo récord, joder. Pues lo mismo me lo paso, ¿eh? Y eso que no llevaba la que me gusta a mí llevar. Ah, mira. Aquí está la grandota. Grandota. Ya está. Ya está. ¡Buah! Una burrada, ¿eh? Había... Y no he cogido un montón de esferas. Pues ya está, oye. Salir. No era tan complicado al final. A ver, habilidades. Habilidades. Habilidades, no. Quiero ir a Diario Pepito. A ver si lo he conseguido. Misiones. Tengo que hacer estas, que me han dicho otro suscriptor. Me dijo que era desbloqueando las... Aumentando el nivel de invocación, ¿no? Que yo lo tengo invocado. Lo he subido a dos niveles. Se me olvidó seguir subiéndolo. Eh... Desbloquear esos combates. Entonces lo que hay que hacer ahora es... Yo quería ponerme atrás de las habilidades. Gracias. Eh... Estos no estaban. A partir de aquí sí. Y entonces... Y había que ir a hablar con Ares a sus aposentos. Entonces es lo que vamos a hacer. No. Estos yo no los tenía. Estos yo no los tenía. A mí no me toquéis. Y ahora tenía, pues, todos estos. Como es uno, como es uno. Titi, titi, titi. Titi, 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 titi. Y ya está, ¿no? Sí. Vale. Vale, pues vamos a ir a por Ares. Y me voy por aquí porque tengo que... Estoy recogiendo ahora guijarros claros. Creo que era, no sé. Estoy recogiendo algo que me dan los perros. Y sé que en el infierno hay perros. Entonces, pues, por eso voy por aquí andando a pata. A ver si lo dejamos cuando lleguemos por allí. Y ya está. Me caí. No sé si era por aquí, ¿eh? Esta, la piedra es luminosa. Creo que es la que estoy cogiendo. No sé. No sé muy bien si estoy yendo bien o mal, ¿eh? Lo mismo es por la otra puerta. O lo mismo es sí, ¿eh? Esto no me suena a que fuese por aquí lo de Hades. No, no, para nada. Es por la otra puerta. Siempre te equivocas, Ángel. Yo qué sé. Es que me ponga en un cartel o algo. Es por la azul. Sí, yo qué sé. ¿Sabes? No sé. No sería divino, chico. Vamos para allá. Oh, mira. Estos son los enemigos que os dije que salían. Que eran difíciles de encontrar. Pero una vez que salían... Siempre tenéis que interactuar con el escenario cuando salen. Y ya está. ¿Veis? Esos son. No tiene más. Divertido, ¿eh? Ay, llevo esta ya de espada. Yo no quiero esta. Yo quiero la guay. Para algo me la he conseguido. A ver, está acostado, ¿no? No voy a decir que no. Ay, pensaba que era la Artema. No sé por qué. Quiero mi Artema. Tiene menos daño, pero... Tiene más magia. Esta es la mejor de todas. Bueno, depende. Tampoco... No sé. A gustos colores. Vale. Ah, mira. Estos son los tornaditos. Vale. Ya sé qué bichos eran. Cuando estaba recogiendo unos... Ah, no me va a salir. Unos materiales. Pues me pedían uno de estos. Y yo en mi vida me había encontrado con uno de esos. Os digo yo, es imposible. O sea... No, no me suenan para nada. Y ahora los acabo de ver. Ja, ja. Estaban aquí. Vamos de aquí. Como veis, hay nivel súper alto ya. O sea... ¿Puedes ir a nivel 84? ¿Puede ser? Me encanta esta llave. Es preciosa. Súper... Es como majestuosa. Tornado, tornado. Estoy muy loco. Ya está. Vale, ya llegamos. Ya llegamos. ¿Ya? Yep. Para adentro. Era por aquí. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Me ha dicho... Pues al final no hay perros, tío. Yo recordaba en el infierno había perritos. No sé. Estoy un poco rayado ahora mismo. Pues un... Vámonos. Bueno, pues es aquí en los aposentos de Adis. ¿Dónde hay que hablar con él? ¿Aquí no hay para guardar? No, no hay para guardar. Pues yo pensaba que sí. De hecho, pensaba dejar aquí el vídeo. Bueno, pues vamos a dejar aquí el vídeo. Lo vas a dejar aquí, sí. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Darme like favoritos. Y suscribiros a mi canal, que son 4 clics. Y a mí me hacéis feliz. Y para cualquier sugerencia me dejáis en los comentarios. O en el Twitter que dejo en la descripción, como siempre. Y nos vemos mañana más y mejor. ¡Chao! ¡Adiós!